Ahora sí volvemos a hacer la transmisión, pero ahora sí grabamos, ¿verdad? Mira, ya está corriendo, ahora sí ya. Este, yo soy el payaso Samir, y aquí vengo acompañado de la payasita... ¡Chinampina! Pero está sin arreglarse, ¿verdad? Vamos a ver el antes y el después. Yo ya estoy preparado, vengo de un evento también, venimos de una fiesta, bueno, yo vengo de una fiesta, y ella pues viene, venimos a desquitar ahorita lo que es el evento del 30 de abril, ¿no? El día del niño. Entonces estamos ahorita en el reclusorio femenil, en Zahualcóyotl, de acá de... De Tepozanes. De Tepozanes, entonces pues vamos ahorita a hacer nuestro arte payasero, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a reportar con la licenciada Laura. Y la licenciada Lulú. O Lulú, o lo que sea. Entonces yo creo que vamos a cortar ahorita la transmisión, pero es muy emocionante porque... Porque no... Nunca habíamos hecho un show, un evento, este... en cárcel. Entonces pues bueno, ojalá que todo salga muy bien, estamos nerviosos, pero bueno, ya listos para dar con todo. Me despido a ustedes, payasos Amiri, payasa, que sigue igual. Me despido, ya me tengo que... me tengo que reportar. Chau.